Quiero enseñarte algo curioso con este logo, que es un logo histórico, el logo de Alfa Romeo. Le han hecho unas variaciones. Cuando es un logo tan legendario, casi no juegan. Las marcas en sí tratan de no jugar con el logo, porque claro, es la historia, es la leyenda. Pero Alfa Romeo, la otra vez enseñé el logo de Alfa Romeo comiéndose al de Mercedes en un vehículo de competición. Acá, mira lo que han hecho con el logo, porque tienes aquí a la serpiente del logo, la típica del Alfa Romeo, pero se está comiendo como un rayo. No es el mismo logo que te acabo de enseñar allá en el frente. Y se está comiendo un rayo porque es el significado. Este es un huevo de pascua, un easter egg, que le llaman. Y el significado es que este es el primer híbrido enchufable que ofrece la marca. Por eso es ese detalle, esa explicación. Cuando lo veas, ya lo sabes. Así que por eso es bueno que veas mis videos, porque yo te cuento cosas que te pueden servir como tema de conversación. Vamos a ver la parrilla, ahora que estamos hablando de la parrilla frontal del Alfa Romeo. Tonale, una SUV. Este es Tonale Veloce. Este es en el corte o la versión que tenemos. El triángulo invertido aquí en la parrilla frontal siempre me encanta y sobre todo con estos colores negro. En combinación con el histórico logo ahí y la cámara frontal se ve de ataque. Otro color que me gusta mucho. Este color es rosso. Rosso lo dije en italiano, pero es rojo en buen cristiano, en buen español, en buen castellano. Los faros tienen una mirada profunda gracias a esos tres lentes de proyección LED. Con su luz de circulación diurna en esta forma producen esa mirada bastante agresiva, muy deportiva. Que deportivo está en el ADN de Alfa Romeo y eso lo sabes tú muy bien. Acá abajo más funcionalidad de entrada de aire, algunos sensores. Tenemos un paragolpes en combinación de colores de ese rojo con el negro. Toda la parrilla, digamos, se ve muy bien. El Stelvio, en comparación con el Stelvio, ¿cuál es más grande? El Stelvio es un poquitín más grande que el Alfa Romeo Tonale. Seguimos el recorrido. Bueno, vamos a ver acá. Acá tenemos, sí, acá tenemos entradas funcionales que cumplen con una función aerodinámica. Acá para canalizar todo ese flujo de aire que viene y pasa por acá por las llantas. Y hablando de las llantas, miremos. Estos rines me gustan mucho porque son unos rines que parece como si fuera el dial rotatorio, el discado de los teléfonos antiguos, ¿no? O sea, tiene como esa onda y yo creo que es un tema característico, especial, peculiar que ofrecen vehículos de Alfa Romeo, ese tipo de rim. Las llantas son Michelin Pilot Sport All Season de toda temporada 4, aros de 20 pulgadas. Me gustan mucho los frenos en color rojo con la inscripción de Alfa Romeo. Toda la llanta en sí creo que se destaca bastante, ¿no? A nivel del estilo. Ahora a darle un vistazo al motor. Lo vamos a tener por acá de este Alfa Romeo porque aquí hay una de las partes importantes del video y es que te explique esta configuración del motor híbrido enchufable. Esto a veces mama un poco de gallo. Mamar gallo significa tomar el pelo en buen colombiano. El motor del Alfa Romeo, estamos hablando aquí de un 1.3 litros, ahí te dejo para que lo aprecies bien. Es turbo alimentado, es de cuatro cilindros, viene acoplado a una transmisión de seis velocidades. Este es un all-wheel drive. Tiene una batería de 15,5 kilovatios hora, batería de 306 voltios de iones de litio. Tenemos que produce 285 caballos y 347 libras por pie lineal. Los caballos de potencia, digamos, combinado, ¿no? Entre la parte eléctrica y el motor de gasolina. Puedes esperar un 0 a 60 millas por hora en aproximadamente menos de seis segundos y su velocidad máxima es de 125 millas por hora. Y en un nivel de carga 1, para cargarlo porque es híbrido enchufable, lo puedes hacer en ocho horas. O en nivel de carga 2, te recomiendo que compres un cargador de nivel 2 porque en dos horas, dos horas y media, ya tienes una carga completa para aprovechar esas 30 millas de autonomía totalmente eléctrica. Pero antes de seguir con el exterior, quiero hablarte de una curiosidad en el selector de modos de manejo del Alfa Romeo. Aquí dice D-N-A o A-D-N, para decirlo como fuera el ácido desoxirribonucleico, lo dije bien, en español. Eso en el lenguaje de Alfa Romeo significa la D, significa para Dynamic, que sería el modo más deportivo. N sería Natural, digamos, para aprovechar la parte híbrida del vehículo o normal. Y A sería para Advanced Economy, o sea, economía avanzada, para donde va a aprovechar más el manejo eléctrico para una mayor eficiencia en el consumo. En la parte trasera, vamos a observar sobre todo el encanto que tienen estos faros LED. Acá, miran cómo se ve de bien, iluminados. También la barra de iluminación que se extiende de lado a lado y es interrumpida por el logo histórico de Alfa Romeo. Y aquí tienes el Tonale en alto relieve, esto se ve y se siente muy bien. Tienes tu luneta con el limpia parabrisas de la parte trasera aquí expuesto. Luz de freno acá con un pequeño aleront. Más abajo vas a ver doble tubo de escape y en la combinación con el paragolpes trasero en color negro. Y a ver si funciona la patadita de la suerte acá. Ahí funcionó. A veces me ha funcionado y a veces no, pero ahora sí. Y aprovecho para enseñarte la referencia de la parte trasera ahí para que veas. Digamos, es un espacio adecuado como para poner dos, tres carrion de maletas. Y acá abajo tienes equipo de auxilio, compresor, por si tienes alguna dificultad. Con los neumáticos y acá tienes tu cargador porque se trata de un híbrido enchufable y eso es interesante. Si te preguntas qué es esto, Carpool Ride, voy a dejar un enlace y voy a relacionar un video de Carpool Ride. Es para que tengas Apple CarPlay o Android Auto, para que puedas ahí tenerlo en tu vehículo y es una característica de seguridad para no tener que estar mirando el teléfono cuando estás manejando para el mapa, contestar mensajes, la música. Bueno, Carpool Ride es uno de los mejores precios que hay. De las mejores compañías, de los que procesa más rápido, te dejo un link en la descripción para que le des un vistazo. En el interior lo que te puedo decir es que me gustan, bueno, una de las cosas en primer plano que se alcanzan a ver son los apoyacabezas con el logotipo de Alfa Romeo. Se ve bonito, digamos, la integración de ese negro con los materiales, aunque encuentras algunos plásticos duros por acá. La combinación acá tiene superficies blandas. Acá también, en la parte del salpicadero, ventanillas o ventilas redondas, circulares para el aire acondicionado. Una pequeña pantalla acá, que es como de 10 pulgadas, para el infoentretenimiento. Se demora un poquitín en procesar estos vehículos de Alfa Romeo. La pantalla en sí, cada que cambias de función, se queda ahí como pegada en algunas ocasiones. Es el procesador, ¿no? Me gusta mucho también la forma de la dirección, sobre todo por lo bonito que se ve el Alfa Romeo ahí, negro en el centro. Y otro detalle Alfa Romeo, muy italiano, del botón de encendido integrado en la dirección. ¿Y qué me dices de estas palanquillas de aluminio para la ejecución de los cambios de la transmisión? El clúster en sí, el tablero, es un tablero minimalista, pero me parece que es interesante. Ahí tengo integrado en este momento lo que es el sistema de navegación, que también lo puedes ver, obviamente, acá en la pantalla de infoentretenimiento. Y eso también me gusta, lo que son las teclas para los controles de aire acondicionado, que son fáciles de ubicar, para temperatura, el nivel de ventilación. Bueno, esto no tienes que buscarlo acá, sino que lo puedes ejecutar directamente desde las teclas. Entonces, el modo, el selector de modos de manejo lo tienes acá, con una adaptación para la suspensión. Si quieres una suspensión un poco más dura, húndese el botón y le das OK y te lo aplica ahí. Mira la llave, qué bonita, con el logo de Alfa Romeo, también acá en el llavero, se ve bonito. Y aquí están los arcos en color negro, continuando con este recorrido. Y mira, veloce, porque esta es la versión veloce del tonale. Ahí en alto relieve, en color negro también, parte alta. Me gusta cómo luce. También tenemos acá el espejo en color negro, contrastando con el roso, rojo de la carrocería. Y mira el nivel de detalle también aquí, bandera italiana, el orgullo, inscrito acá en lo que es la direccional integrada en el espejo. Y tienes tu cámara también aquí abajito del espejo. Abajo un poco de negro, contrastando también con el color de la carrocería. Llegado hasta este punto del video, quiero decir que te ha gustado. Y si te ha gustado, regálame un like, eso no te cuesta nada. Y también te pido que te suscribas al canal. Mucha gente ve el video, pero no se suscribe. Y es importante porque así te muestro no solamente contenido del Alfa Romeo tonale, sino de caminetas, de la Raptor, la TRX, todo lo que más te gusta. Suscríbete y así no te pierdes ninguno de mis videos. Y yo te lo agradezco sinceramente, de corazón. Pero ahora sigo hablándote de otro detalle del interior que no te dije anteriormente. Por ejemplo, acá la carga ofrece, carga inalámbrica para el celular. Pero si te fijas un poquito más adentro, hay otro de los detalles Alfa Romeo y es el logo. Ellos están muy orgullosos de su logo y lo exhiben por toda parte. Y eso está bien. Es un logo muy bonito y muy histórico. Consola central, minimalista, sin muchos arandeles. Acá tenemos una superficie rugosa para el volumen también, detalles que me gustan. Y tenemos acá el e-save para modo totalmente eléctrico y sensores de estacionamiento más un par de portavasos. Y acá tienes esta combinación de colores en sí, de materiales, superficie rugosa con un poco de negro que se ve bien en términos generales, aunque como te dije, algunos materiales de inferior calidad, de plásticos duros en combinación con superficies blandas. Yo voy a sellar el espacio de la segunda fila de asientos en comparación con un X1. El X1 es un poquitín más generoso. Acá tenemos un poco de menos distancia entre ejes, pero bueno, se puede viajar cómodamente. Esto es para enseñarte que también en mi casa como que hay ratones porque se me están comiendo la ropa. Mira. Por eso es importante que chequees la descripción y compres el libro y compres ahí camisetas y eso para poder si me puedo comprar unos pantalones nuevos. Y me corro un poco más acá. Hay ventilas de aire acondicionado, conexión USB-C, USB regular. También un pequeño... No, aquí no hay ningún pequeño compartimento, así que no digas nada. Pero bueno, ahí puedes ver la distancia para las piernas. Esto lo puedes bajar acá. Tienes portavasos. Y mira, un canal comunicativo con la zona de carga. También puedes jugar con un poco de versatilidad. Aquí puedes abatir los asientos traseros. Y así puedes generar un poco más de espacio. Vamos a hacerlo completo para que tengas la referencia y amplías mucho más tu espacio para acá. Tengo el modo N o modo natural en el lenguaje, digamos, de los modos de manejo de Alfa Romeo. Y la suspensión es sí bastante agradable. Sí, digamos, mucha suavidad. Y eso es una de las cosas que los ingenieros de Alfa Romeo explican, ¿no? De que el que compra este vehículo no quiere estar manejando un vehículo deportivo duro o con una dureza y rigidez de la suspensión a las 24 horas del día. Por lo tanto, en ese manejo natural puedes tener ese nivel de confort. Ahora lo voy a pasar al modo dinámico para ver qué tanto cambia. ¿Qué me dieron chico? Arranco pisándolo al fondo. Ahí hubo un pequeño jaloneo, pero claro, responde y eso sí es parte del del ADN de Alfa Romeo ese, digamos, ese impulso en el modo dinámico que se llama la D paradinámico. Ahí sí puede rebasar con facilidad cualquier tipo de vehículos y la suspensión ahí se sienten algunas imperfecciones pero no al punto de molestar. En esa comparación con el BMW X1 vamos a hablar de que el X1 te da un promedio de 30 millas por galón. Es solamente gasolina. Este es un híbrido enchufable. Obviamente tienes una autonomía de 30 millas en completo modo eléctrico. Este es O-Wheel Drive al igual que el X1 pero hay una diferencia en precio sustancial. 47 mil dólares empieza este el tonale versus los 39 mil dólares que pagas por el BMW pero en el factor potencia ahí tonale de Alfa Romeo se lo lleva por goleada porque vas a tener en potencia 285 caballos en el Alfa Romeo mientras que en BMW vas a tener 241 caballos y a nivel de torque de par motor acá tienes 347 libras a pie mientras que el BMW no, no voy a repetir nada. Se disparó solo el Siri del Alfa Romeo mientras que el BMW te ofrece 295 libras por pie lineal de torsión. Ahí hay una diferencia significativa. Ya es una cuestión de que te decidas por cuál marca y si quieres pagar 7, 8 mil dólares menos el BMW sería el indicado y si no pues Alfa Romeo. Hacer un acelerón un arrancón de 0 a 97 kilómetros por hora o 0 a 60 millas por hora que se supone que lo haga en aproximadamente 6 segundos. La posición de maneja la encuentro cómoda y tienes apoyo lumbar también en esto y también buen soporte lateral. Pero bueno aquí en modo dinámico que es el modo más deportivo arrancamos. Ahí llegamos. Mira qué camión tan arriesgado. Pero bueno buena aceleración eso es importante se siente esa deportividad deportividad del Alfa Romeo Tonale. La pregunta sería entre el BMW X1 y el Alfa Romeo Tonale que te acabo de enseñar cuál escogerías cuál prefieres. Los dos tienen sus características y son marcas emblemáticas. Han tenido algunos problemas en sí Alfa Romeo en su reputación confiabilidad digamos en los últimos años y esta es una apuesta fuerte que están haciendo así que es importante saber si le vas a dar la oportunidad como comprador o si le darías la oportunidad como comprador cuéntame en los comentarios. Si te gustó el video dale like suscríbete dale un vistazo a la descripción tengo cosas interesantes y también creo que te van a gustar este par de videos que están por acá muy buenos YouTube considera que te van a encantar así que dales un vistazo y dales like y yo te veo en el próximo video.